hola amigos bienvenidos a MX surf una buena opción para tener una tabla de buenos materiales y no gastarse mucha pasta este vídeo va dedicado a es nato pollas es nato pollas es una marca de tablas de surf que lleva muchos años ya y que hace unas tablas que para mi gusto valorando las tablas de es nato está muy bien a mí me gustan son me parecen de buena calidad y muy buenas tablas el que no me gusta es el tío que las hace porque desde hace años se dedica a cada vez que veo una mx por sus playas coge al tío le dice que es una mierda que está podrida que está todo mal que lo estimado y recientemente recibe una tabla mx nueva y nada le dice que está podrida me ha mandado un mensaje a él diciéndome que es la tabla está podrida le ha dicho a mi cliente que la tabla está podrida el cajetín central está desviado que la tabla está es asimétrica y si el cajetín está desviado pero no llega ni a un milímetro de desviación ni a un milímetro menos de un milímetro menos de un milímetro y bueno pues ya sabéis que aquí en mx tenemos garantía de todo esto y si el cajetín ya hablé con el cliente está desviado que sí que está desviado menos de un milímetro una micra o un milímetro o dos milímetros lo que quiera no le gusta así yo le hago otra nueva o le devuelvo el dinero no pasa nada habrá gente que quiera sufrir con esa tabla de acuerdo mi cliente es un tío de puta madre se puede hablar con él entonces decía que estaba podrida la tabla que tenía si es verdad manchas manchas no color diferente en el logotipo en los bordes de los cantos de la tabla y yo lo he explicado y para que lo sepáis vosotros también es que yo uso una resina que pone a él altamente lumínica que en mi inicio es azulada muy azulada pero después le meto el aditivo uva para secado uva que cambia el azul a un color tirando a verdoso a verdoso espero que el señor el otro perro y aquí hay un ejemplo de la resina que es altamente lumínica que normalmente cuando tomaron la resina suele ser más más tirando a clarito agua pero este es altamente lumínica que no amarilla pronto veis porque es muy es azulada cuanto más resina pongo más azulada es si ahora la estilo queda transparente se puede y donde más concentración de resina hay queda azul pero yo le meto el catalizado uva que es este no sé si puede apreciar el color que es tirando a verdoso entre amarillo y verde entonces junto adictivo esto y me seca con el sol tienen catalizado uva y curado normal de resina bueno qué pasa que donde haya más concentración de fibra y resina se va a ver bien o más azulado o bien si le ha hecho este adictivo más tirando a verdoso con el tiempo con el tiempo así que vaya curando y endureciendo se va el color el color verdoso se va ese color y y ya queda totalmente blanca y de luego se pueden ver tonos azulados que son de la resina cuando ya está totalmente catalizada actúa el el altamente lumínico esta resina es muy cara no la compran por ahí y yo entiendo en el snatupollas en el snatupollas se llama ariz tolai ariz tolai no su puta madre pues yo entiendo que no tenga ni puta idea de estos aditivos porque igual incluso una resina barateira pues que viene de color agua y que amarillea pronto no lo sé yo es que no lo sé estoy inventándome lo ahora mismo vale pero lo que me parece es que él no sabe que estoy usando estos materiales entonces donde hay un logotipo hay más capas de fibra y de resina y se puede ver al principio cuando es muy nueva unos colores verdosos pero muy tenues luego se van y por los bordes lleva el doble de resina y el doble de fibra para hacerlas más duras y se ve un color tirando a verdoso al principio cuando es nueva pues verás unos colores azulados pero muy tenues hay que andar mucho con la lupa bueno pues eso es lo que no sabía él decía que la tabla que estaba podrida por eso por eso estaba podrida bueno tiene los otros cojones de mandar un mensaje decirme que mi tabla es asimétrica no sé si él tiene una regla como esta para medir las tablas pero resulta que si vosotros veis sus tablas yo os mando mi catálogo de 13 modelos de máquina que son para mí y para todos los fabricantes que quieran pues resulta que sus tablas casualmente todas las que tienen son cargadas a las máquinas a las tablas hechas a máquinas de ese pendrive la máquina del igual es que mi catálogo ahora si queréis unas natu de desempeado me la pedís a mí igualmente porque he sacado de la misma máquina del mismo catálogo lo que me da a pensar que el que usa máquina de presión como es natu y no se vea a mano no se vea a mano las hace máquinas pues no tendrá una plantilla de medidas como ésta vale no no las tendrá entonces si no la si haces hasta más a máquina no estás acostumbrado a medir tablas no sabes medir tablas colegas que tienes a lo mejor si sabes pero no te da la gana no le da la gana de medir y si tiene si no tienes si usar máquina de presión pues hay muchas herramientas de medición que no vas a no vas a utilizar el tío este no las va a utilizar porque no las necesita las tablas las pide a máquina pero se llama el tío se llama shaper y a mí la gente que pide las tablas a máquina y se llama shaper me parecen unos farsantes vale unos farsantes encima este tío se dedica a coger tablas de otras marcas cuando aparecen por su taller y decir que son una mierda que están mal hechas que son asimétricas pero sin demostrar nada no 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 le demuestra con esto igual no lo tiene como las pide a máquina y se llama shaper bueno pues con este tío ya en otras ocasiones le dije por favor haz tu trabajo y deja de criticar el puto trabajo de los demás a mí me gustan sus tablas ya he dicho en otros vídeos que son tablas buenas que podéis pedírselas que yo creo que son buenos materiales que yo vi alguna y están bastante bien no voy a decir dónde falla porque si soy sincero conmigo mismo los fallos que tiene pues no son no son como para decir a la pide devuelve el dinero es una mierda no le compres que no que a mí me viene alguna es nato a reparar alguna vez y no lo criticó no machaco a la persona por haberle comprado una tabla alto la y este aristo light no lo machaco que así no se trabaja mi cliente tuvo que coger la tabla de su taller que fue a su taller por un golpe que le dio y hombre a mí me fastidia que sea tan nueva que le diera un golpe yo le dije al tío que yo le pago la reparación porque si estuviera aquí pues la reparaba gratis del pago la reparación al carajo y ahora tuvo que coger la tabla e ir a otros eipers a pedir otra segunda opinión como mínimo y por favor que le reparen la tabla yo tuve que llamar preguntando hoy es donde hay un shaper que trabaje un shaper que trabaje y que sea siempre o que repare tablas pero que trabaje se refiere a que cuando me entro aquí una tabla se afirigüiri bien sabéis las las de dios que digo las de la firigüiri siempre verdades demostrando que lo que sí digo que es el corcho es corcho demostrándolo no inventándome lo sacándome de la manga sin tener ni puta idea de estos de estos materiales si no saben no critiques yo no puedo decir esta tabla es una mierda si no son los materiales tengo una de policarbonato que ahora estoy viendo y no sé qué decir a mí me parecen bien parecen bien vale hay otros de epoxi que me parecen bien esto me gusta esta tabla y cuando me entra una tabla reparar yo tengo que reparar el problema cobrar el precio que si le parece bien antes le mando un presupuesto y si quiere factura pues también se la mando por email acuerdo este es un normal del tolai este el esnatupollas resulta que me pone por internet que que si pagara yo impuestos era mejor que yo pagara impuestos y que le diera de comer a las personas y no tanto a los perros que paguen puestos para de comer más a las personas y menos a los perros o sea que le debe parecer mal que después de pagar mis impuestos que si pago impuestos yo le he mandado una captura de pantalla pública en su facebook de mí de mi pago al corriente de la seguridad social de autónomos se lo mande y se lo manda al que lo requiera que diga tú eres un defraudador yo te mando no tengo no tengo nada que esconder yo le mando eso porque que pues yo pago mis autónomos pago mis impuestos y aún encima soy capaz de donar lo que gano a los perros y no me puedo ir a indonesia como él a sacar menos vídeos estoy en indonesia que igual en las chinas me hicieron unos masajes no yo no hago eso yo es otro estilo es otra cosa que las tablas las hago a mano los argentinos los pongo a mano sin plantillas menos futuro que me ha comprado ya el equipo plantillas pero antes lo hacía a mano los argentinos de blanco los agua a mano él no hace nada a mano es que ni siquiera la sepa joder que las pide a máquinas yo os recomiendo que compréis es natupollas porque el tío no debe tener trabajo porque si tuviera trabajo machiño no tendría no estaría tocándome los cojones a mí y al que compra una m por favor esta es la forma de ayudar a los principiantes porque es este tío es mi cliente es un principiante y necesita una tabla para aprender y un respaldo y así es es un vecino de él es natupollas es tu vecino necesita que lo repares y no lo apoyas lo machacas encima no se la reparas es que es que es increíble a mí me a mí que más me da si mi vecino compro un almerick una es natupollas o una lo que quieras a ver qué más me da viene aquí y necesita que se la repare pues le reparo hay gente clientes míos que tienen una mx un ito cristo una firi wiri una no sé qué cuando rompen una yo cojo y se la reparo si ellos ya saben lo que compran ya saben que es o estas de corcho esta no está así está de sasa mis tablas no son para adornar eso que lo sepáis no son para adornar no quedan bien para adornar son para surfear y sólo hago tablas para ir al agua a surfear si la quieres poner a adornar no os va a quedar bien no lucen en el salón no lucen pero la playa cumplen con su función que es ir a surfear y a mí me parece que es de falta de personalidad y de profesionalidad tener que andar tocándole los huevos a las tablas de otros para vender las tuyas con eso que es no 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 le compres a mx que son una mierda comprar a mí que yo que yo sí que las hago bien que me las hace una máquina pues esto es es natupollas para aristola y de allá de eibar y a mí me dice para paga tus impuestos a cheño paga tú los tuyos paga tú los tuyos y yo ya pago los míos y dono y puedo donar así un poco de respeto y un poco de respeto a mí lo que me toca los huevos no es que me jodas el chollo joven el chollo a mí lo que quieras pero como afectes a los perros te reviento eso sí que me jode y venga por las redes y venga a tocar los cojones y me llama la gente oye es un tal aristo line me dijo que mi tabla era una mierda un año dos años tres años y luego continuo esos cojones de mandarme mensajes diciendo que mi trabajo es una puta mierda con mentiras con mentiras que no tienen ni idea que mis materiales funcionan así son duros y buenos salen muy caros y si os pasa en mis tablas con otras tablas que sepáis que es por el filtro uva es altamente lumínica es muy azul los otros se ahorran el dinero en resinas que se amarillan pronto y no y no se ven ni azulados ni verdosos por ahí eso lo tenéis que saber vale así que por favor comprar tablas es natupollas que necesita trabajar que está muy aburrido el chaval y a lo mejor no se puede ni pagar los autónomos porque no tiene hecho yo porque si tuviera hecho yo no daría tocando las bolas ah y se me olvidaba también comentaros comprar en natupollas pedirle presupuesto y que sepáis que él las acaba en mate si las queréis brillo traga atrás derrama y os le vende las tablas sin quillas que hay que ser cutre desde cuando uno va al agua sin quillas os mete la tabla mate sin quillas por un precio pero en cuanto lo quieres el brillo y que quillas papá te mete dos hostiezos como un mundo y yo creo que el brillo las tablas es un acabado que tiene que venir con las tablas es un derecho en mx acabamos todas en brillo si me la pides en mate este lago en mate que es acabarlas en brillo es una horita más es una horita más que no se muere nadie que no hay que ser vago que no hay que ser un puto vago para acabarlas en brillo o que me o que quiere que quiere acabarlas en mate para después su parte el brillo para hacer para ingresar las facturas y las quillas las quillas que compras un coche sin ruedas un coche sin volante en las que ya tienen que venir incluidas me cago en 10 que hay que ser con tres no me seamos cutre quieres una cutrada es natupollas un shaper que este farsante de máquina que no te pone quillas y que encima te acaba en mate para chuzarte más dinero si la quieres en brillo venga ya es natupollas comprar ahí es lo mejor que haya a día de hoy